Muy buenos días, quiero agradecer especialmente la presencia del Jefe de Gabinete de Ministros, Santiago Cafiero, el Ministro del Interior, Eduardo de Pedro, el Ministro de Obras Públicas, Gabriel Catopodis, quiero agradecer también la presencia de Victoria Tolosa Paz, quiero también agradecer la presencia de la Vicegobernadora, de Enrique Cresto, de los funcionarios y legisladores que nos están acompañando en esta jornada de trabajo que vamos a tener hoy aquí en Concordia y en la ciudad de San Salvador, donde estaremos recorriendo la ruta 18 en su tramo 4, que en poquitas semanas más ya quedará habilitado, entonces es una oportunidad para ver cómo ha quedado la obra, una obra que fue interrumpida, la de la ruta 18 durante 4 años, que rápidamente esta gestión, la decisión política del Presidente Alberto Fernández, la retomó de manera rápida y estamos ya para inaugurar en una o dos semanas este tramo que es el 4, y además se retomaron los otros 3 tramos, que esto también se puede ver en muy buen ritmo de avance, ayer venía de Paraná y justamente estaba constatando este avance de obra que estamos teniendo en la ruta 18, pero esto que pasa en la ruta 18 pasa en toda la provincia, con la ruta 6, con la 131, con los accesos acá a Concordia, estamos próximos a licitar el acceso por ruta 4, y el acceso por Osvaldo Mañasco, que es un acceso nuevo que va a tener la ciudad de Concordia y que habíamos comprometido, y también pasa en otros proyectos que tenemos para la ruta 1 y 2, con lo cual hay una inversión extraordinaria y diría que inédita en materia de obras viales, lo cual viene a resarcir el abandono que tuvo la provincia durante los 4 años anteriores, donde estas obras que son caras apenas podíamos hacer frente con los recursos provinciales. También el hecho de estar hoy aquí, en este aeropuerto de Concordia, donde el BID, que es quien financia la obra del nuevo aeropuerto, ya ha aprobado la primera parte de la licitación, que es la parte técnica, que el día 15 de julio, o sea en 15 días, estamos abriendo los sobres de la oferta económica, con lo cual somos optimistas que en un par de meses ya estará en obra el nuevo aeropuerto, que estuviera aquí justamente el Presidente y los Ministros que están aquí hoy presentes en la apertura de sobres, con lo cual se demuestra el ritmo de trabajo cuando articulamos entre Nación, provincia y también con los municipios, y por supuesto con la sociedad civil en general. Por eso yo quiero resaltar que la presencia de los Ministros hoy tiene que ver justamente con esta impronta de trabajo que venimos llevando adelante y que tiene que resolver muchos problemas en medio de una situación realmente muy compleja en la cual nos toca gobernar, que es con una pandemia donde muchas personas cercanas han sufrido la enfermedad y también nos pone en el desafío de trabajar sobre lo imprevisto, porque nadie puede prever una pandemia y nadie puede prever los resultados de la misma. Para eso estamos vacunando y venimos con un ritmo de vacunación realmente muy bueno, conversaba recién con Alfredo Francolini, que en Concordia se estaban vacunando mayores de 40 sin turnos, Concordia hoy tiene el 55% de la población objetivo, es decir, mayores de 18 años vacunados, y tenemos vacunas y vamos a seguir vacunando, y esto lo estamos haciendo también en todo el territorio de la provincia y se está haciendo también en todo el país. O sea que independientemente de la pandemia, de los desafíos, de lo que implica trabajar en la urgencia, también no abandonamos una agenda de trabajo que tiene que ver con la obra pública, que esto es calidad de vida para los vecinos, estamos trabajando con Enosa en materia de agua y cloaca en toda la provincia de Entre Ríos, y también tiene que ver con la generación de puestos de trabajo, porque detrás de cada obra hay trabajadores, hay familias que sostienen a través del empleo su situación económica cotidiana. Por eso quiero agradecerle muy especialmente nuevamente, tanto a Guado, a Santiago, a Gabriel, a Victoria y a todo el equipo que ha venido hoy aquí a esta recorrida y jornada de trabajo acá en la provincia de Entre Ríos. Cafiero, bueno, bienvenido a la ciudad nuevamente, y bueno, a ver, lo decía el Gobernador, obras que se han retomado, ¿qué importancia tiene para la región este tipo de obras como la Autoridad 18? Bueno, son centrales, como decía el Gobernador, aquí acompañándolo en una recorrida de obras, tratando también de reparar las deudas que había con todo el pueblo entrerriano y con toda la Argentina, como bien decís vos, es una ruta que se traza, es una ruta trazoceánica, con lo cual es una ruta que genera un vínculo comercial y también un vínculo turístico que es muy importante y que tenemos que seguir apalancándonos desde ahí. Acá hubo un tiempo donde durante cuatro años se pensó que si secaban de obras a la provincia de Entre Ríos, entonces le iban a hacer un daño al peronismo, le iban a hacer un daño al Gobernador y de ese modo Macri y Frigeri iban a poder gobernar la provincia. Bueno, se equivocaron, la gente no es tonta, los entrerrianos saben quiénes son los que los cuidan.